La actividad que vamos a exponer hoy es la actividad 5.2, Diario del Estudante y Criterios de Logro para la Unidad Didáctica y Visibilidad de Números Naturales. En nuestro equipo de trabajo es Andrea Baunza, Adriana Rodríguez, mi nombre es Edwin Torres y nuestro tutor es Javier Arandia. Bueno, los momentos en los que se va a vivir la presentación son Criterios de Logro, Diario del Estudante, Temporalidad y Revisiones Previas. Dentro de cada uno de ellos hay diferentes ítems que ya iremos viendo durante la presentación. Los criterios de logro. Bueno, para poder establecer los criterios de logro lo que hicimos fue primero que todo traducir las secuencias de capacidades que teníamos ya desarrolladas. Entonces, por ejemplo, teníamos la secuencia de capacidad, leer el enunciado y listar los datos relacionados con la visibilidad de números naturales. Lo traducimos a un lenguaje común para el estudiante que dice y queda de esta forma. Leo el enunciado y extraigo los datos que me permitan resolver la situación planteada. Asimismo, por ejemplo, la secuencia 21, identificar si se necesita usar el algoritmo de la división para solucionar el problema propuesto. Me queda el criterio de logro. Reconozco la división como un algoritmo que me permite obtener la solución de la situación planteada. Con base en esos criterios de logro, hicimos la tabla de la descripción donde se relaciona la traducción de cada una de las secuencias de capacidades. Entonces, acá está esta tabla que aparece en el documento escrito, donde está el criterio de logro, la secuencia de capacidad y cómo queda el criterio de logro establecido. Este es el grafo de criterio de logro para el objetivo 1 y queda de esta forma según el grafo de criterio de logro que ya teníamos establecidos. Con este grafo de criterio de logro se le muestra a los estudiantes antes de iniciar la unidad didáctica. Eso lo hace la docente previamente para que los estudiantes conozcan todos los criterios de logro con respecto al primer objetivo antes de iniciar las tareas de ese objetivo. Bueno, para el grafo de criterio de logro, para la tarea 1.1 ángulos, lo que hacemos es sobre el grafo de criterio de logro, resaltamos en un recuadro los criterios de logro que pertenecen a estos ángulos. Más adelante vamos a profundizar cómo le va a servir esto a los estudiantes en el diario del estudiante. Diario del estudiante. Bueno, el diario del estudiante en nuestro formato lo dividimos en el encabezado y el objetivo. Entonces vamos a poner el ejemplo del objetivo 1, comparar el residuo de divisiones teniendo en cuenta la relación de igualdad para resolver problemas en diferentes contextos. Y acá van los datos institucionales, datos del estudiante, fechas y demás. Bueno, tenemos en la segunda parte la autoevaluación cognitiva, que es el semáforo donde encontramos el grafo del objetivo 1 y resaltados los criterios de logro correspondientes a esta tarea. De acuerdo a esto, hay tres colores de alcance, según la percepción del estudiante, donde hay tres afirmaciones. Entonces, el color verde es, he alcanzado el criterio de logro. El color amarillo es, he alcanzado el criterio de logro, pero me quedaron dudas. Y el color rojo representa, no he alcanzado el criterio de logro y debo repasar. Cada estudiante, según su percepción o su autoevaluación, diligencia esos colores en estos círculos que vemos aquí encima. Luego de eso, ahí vamos a profundizar este aspecto cognitivo, donde los estudiantes tienen un espacio de escritura libre, donde se les dice lo siguiente. Cuénteme brevemente en lo que consideras que presentaste dificultades. En este momento se le pregunta a los estudiantes las dificultades que consideran que presentaron. Posteriormente, vamos a hacer una autoevaluación de aspectos afectivos, donde a los estudiantes se les muestran seis afirmaciones. Y en la parte izquierda encontramos un emoji que le puede indicar al estudiante qué sensación tuvo con respecto a esa afirmación. La primera afirmación dice, yo sabía por qué y para qué debía tratar de resolver la tarea. Y la última, por ejemplo, dice, la tarea me llevó a interactuar con mis compañeros. Y acá se le preguntan, bueno, se le afirman diferentes cosas para que él manifieste su nivel de satisfacción con respecto a lo afectivo. Para profundizar, al final se le pregunta a los estudiantes en un espacio de escritura libre, que por favor escriban brevemente qué es lo que más les gustó de la actividad y qué aspectos no les gustaron también de la actividad para hacer una evaluación de la actividad por parte del estudiante. Vamos con la temporalidad. En la temporalidad vamos a explicar o pusimos la secuencia de las clases. Este es el ejemplo para la tarea 1.1 ángulos. Entonces, cada sesión de clase tiene momentos, el modo cómo se va a llevar ese momento y el tiempo que dura ese momento. Entonces, lo primero que se hace es la presentación del objetivo. En la presentación del objetivo, el docente recuerda a los estudiantes el objetivo en el que estamos trabajando y además se le muestran los criterios de logro que se relacionan con esa tarea. En la agrupación del estudiante, el docente le explica a los estudiantes cómo se deben agrupar en esta actividad para desarrollar la tarea. En la explicación y utilización del material, el docente explica toda la formulación de la tarea pertinente para ese momento. Desarrollo de la tarea. En ese momento, se describe específicamente dentro del documento cómo se va a desarrollar la tarea durante todo ese tiempo. En la interacción de los estudiantes, pues, mostramos en qué momento se interactúan y cómo van a interactuar los estudiantes. En el documento lo tenemos más detalladamente. Y en la parte de retroalimentación, se hace la retroalimentación y concreción del tema por parte del docente para hacer una cierre de sesión. En el cierre, bueno, se le explica al estudiante detalladamente cómo se debe diligenciar cada parte del diario del estudiante. También, en ese momento, los estudiantes van a compartir en voz alta su nivel de satisfacción afectiva, es decir, el matematógrafo. Y al final, el docente recoge los trabajos desarrollados por los estudiantes y se les dice cuándo se les van a devolver los trabajos retroalimentados. Eso se hace en la parte del cierre. Revisiones previas. En las revisiones previas a nuestro trabajo, suprimimos las secuencias S23, S24, S26 y S27, las respectivas capacidades de esas secuencias y errores. Es debido a que nos dimos cuenta que son procesos que no necesariamente los estudiantes van a desarrollar porque no son naturales para el desarrollo de las tareas que nosotros planteamos. Muchísimas gracias. Gracias, Evi.